Estamos viviendo tiempos tan sorprendentes, nunca antes visto en la iglesia cristiana evangélica, en donde la apostasía está tomando el control de miles, millones de almas en todo el mundo, con un crecimiento gigantesco en este tiempo. Las cifras lo demuestran. Los últimos estudios realizados por distintas organizaciones internacionales, desenmascaran esta penosa realidad. Y lo que hoy está preocupando a muchos, es esta generación actual de jóvenes, donde cada día, cada día más se alejan del Dios de la Biblia, para ser arrastrados por el mundo, ser arrastrados por religiones, ser arrastrados por herejías, ser arrastrados por falsos líderes, falsos predicadores, falsos influencers que si hablan de Dios, no hablan del Dios de la Biblia, sino que hablan de un porcentaje de la Biblia, y otro porcentaje de filosofías y huecas sutilezas que endulzan el alma de muchos jóvenes. La mayoría de las estadísticas por estas organizaciones son tan sombrías, ya sea desde los datos que dicen que la gran mayoría de los jóvenes no tienen conexión con una iglesia local, o que el 50% de los jóvenes criados en un hogar cristiano, dejan la iglesia a los 18 años de edad. O según la Sociedad Bíblica Internacional, más del 90% de jóvenes no leen la Biblia todos los días. Asimismo, el 70% de jóvenes solteros, que se hacen llamar evangélicos, están dispuestos a tener relaciones íntimas con una mujer sin antes haberse casado. Solo el 10% de jóvenes esperan fielmente enguardarse hasta después del matrimonio. Solo 10% de los jóvenes quieren seguir siendo fieles a Dios y no dejarse dominar por la presión del mundo. Otra cifra que ha conmocionado a muchos, es en donde más de un tercio de los adolescentes, no se han comprometido personalmente a seguir a Jesús, a seguir a Dios. Y gran parte de estos adolescentes, creen que en su iglesia los miembros son como más críticos o hipócritas que Jesús. Tomando todo esto en conjunto, a los jóvenes que les gusta la idea de Jesús, no saben lo suficiente sobre su vida, sobre sus enseñanzas, como para hacer algún compromiso de fidelidad al Señor, y mucho menos de poder defender la verdad de Dios y proclamarla. Causa de ello se alimentan espiritualmente de cualquier cosa, cualquier cosa que diga hablar de Dios, y no disiernen si lo que escuchan es realmente de Dios, o que puede venir de un mentiroso, o un falso predicador. Hoy los jóvenes están tolerando toneladas de herejías, difundidas por llamados pastores, llamados cantantes cristianos, llamados apologistas cristianos, llamados influencers cristianos, los mal llamados profetas, pastoras, apóstoles del día de hoy, que es todo lo contrario a la Biblia, y los jóvenes están comiendo todo, todo, sin tener esa visión veriana de discernir todo lo que reciben. Y a algunos de estos jóvenes, cuando escuchan a aquellos pastores que hablan la verdad bíblica, lo consideran como extremista, o lo consideran como religioso. Causa de ser más tolerante con la carne, con el mundo, y la mundanalidad en la iglesia. Si escuchan a un pastor que le habla bonito, que se viste a la moda, que es un payasito, que escucha música llamada música cristiana a la moda, y le habla un lenguaje moderno, lo aceptan no por la base bíblica, sino porque es moderno, porque es fashion, porque es llamativo a los ojos, a los oídos, a los sentimientos, porque los cautiva, haciéndolos reír, haciéndolos sentir plenos, pero no conforme a la biblia. Sin duda, este es un tremendo peligro que debemos advertir, y ser conscientes que si ignoramos esta verdad, esta generación será una de las generaciones más alejadas de Dios y la base bíblica, y corremos el riesgo de dejar entrar esta apostasía en nuestros hogares, si seguimos siendo tan solo espectadores. Si realmente somos dignos en llamarnos cristianos, tenemos que serlo como dice la biblia. Los jóvenes hoy están llamados a ser más íntegros, en medio de este mundo tan corrupto, en medio de esta era, donde domina ya la apostasía por muchos lados, y ser jóvenes esforzados, jóvenes destinados para la grandeza, cuyos nombres deberían ser sinónimos de integridad, y un espíritu inquebrantable, así como aquel joven ejemplo de integridad como lo registra la biblia, como fue el caso de Daniel. En el libro de Daniel 1, en el verso 4, nos dice que Nabucodonosor quería la semilla del rey, nos dice que quería hombres nobles de la corte, y dice también que deberían ser jóvenes, y el Adim en hebreo. La mayoría de eruditos concuerdan que deberían tener no más de 17 años, probablemente no más de 13 o 14. Daniel era en ese momento un adolescente, Daniel y los demás eran muchachos jóvenes, de entre 13 y 17 años, es probable que Daniel tuviera entre 14 o 15 años, él tan solo fue un niño adolescente. Si vemos escrituras antiguas, Platón dice que la educación de los jóvenes en Persia, comenzaba a los 14, y finalizaba a los 17. Las costumbres babilónicas eran similares, Por lo tanto, ese era el periodo de entrenamiento para convertir a estos niños judíos en caldeos. Daniel estaba presionado por el mundo, porque querían lavarles el cerebro para hacer como el mundo. Estos jóvenes serían expuestos a enseñanzas tan torcidas, ya sean lingüísticas, arquitectónicas, de agricultura, peor aún teológicas, históricas, para llegar a ser eruditos caldeos. Los caldeos eran también expertos en magia, expertos en augurios, expertos en encantamientos, conjuros, oraciones, mitos, leyendas y mucho más. Este grupo de jóvenes pasarían por aprender todo eso, incluido Daniel. Fue un proceso de lavado de cerebro. No es nada distinto a lo que las universidades y los colegios hacen a los jóvenes el día de hoy. Quitan su fe, los reforman con información ateísta, con informaciones socialistas, socialistas, humanísticas, la psicología, que todo eso está en sus libros y en las mentes de sus profesores. Enviar hoy a un joven y maduro a la universidad, es exponerlos a un proceso de lavado de cerebro, tal como pasó Daniel en tiempos de Babilonia. Las universidades y los seminarios de los caldeos destruirían todo lo que Daniel y sus amigos conocían de Dios, y de la herencia de Dios que había en su pueblo. Querían que ellos olvidaran al Dios de la Biblia. Querían que ellos olvidaran su verdad. Es exactamente lo mismo con las influencias a los jóvenes en nuestra era moderna. Desde el momento que van a la escuela, si no encuentran a un profesor que teme a Dios, obtendrán un sistema de valores humanístico, sin Dios, ateo, que está preparado por Satanás para eliminar a Dios de la escena y lograr que le sirvan. Eso es por lo que muchos jóvenes son seducidos con este mundo. Son pocas las personas que resisten los esfuerzos del mundo en querer lavar el cerebro. En el verso 7 nos dice la Biblia, A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltazar, a Ananía Sadrach, a Misael Mesac y a Sarías Abednego. Cambiaron sus nombres a nombres caldeos, a nombres del mundo. Esto fue otra parte del proceso. Olvidar sus raíces, olvidar su herencia, su familia, olvidar su pasado, olvidar quién eran en realidad. ¿Pero creen que eso pasó con Daniel? ¡Claro que no! Un jovencito, un adolescente y su grupo se mantuvo fiel a Dios hasta el último día de su vida en esta tierra. A pesar de la presión del mundo, de los demonios, de Satanás, nunca traicionó su fe y amor en Dios. Nunca traicionó su fe y amor en el Señor. Daniel trató el límite en donde lo hacía la Escritura. Daniel 1.8 nos dice la Biblia, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Los bocados y vinos añejos habían sido dedicados ritualmente a los falsos dioses de Babilonia. Lo que es peor, comer alimentos preparados con los estándares babilónicos. Era probable que pusiera a los jóvenes en violación a las leyes de Dios acerca de los alimentos impuros, como dice Levíticos 7 o Levíticos 11. De igual forma, Daniel no quería participar en ninguna fiesta pagana. En lo más mínimo, eso sería una forma de idolatría que provocaría la ira de Dios. Como dice en Éxodo 20. Y Daniel lo sabía. Daniel obedecía. Su decisión, aunque se tratara de comida y vino, era en última instancia una decisión sobre a quien él adoraba. Las decisiones de Daniel fueron una parte fundamental de la integridad real y la vida sin concesiones, en donde deberíamos de poner límites en donde la Escritura lo hace. Si la verdad de la palabra de Dios se opone a la sabiduría del mundo en un determinado tema, nuestra vida debe alinearse con la palabra de Dios y no a sugestiones del mundo o de falsas enseñanzas que abundan el día de hoy. Cuanto más analizamos la vida de Daniel, más claramente se hace patente su integridad. Más claramente se ve esta obediencia. Muchos cristianos en la actualidad tienden a vacilar y ofrecer explicaciones ambiguas para abstenerse de ciertas actividades seculares que le rodean. Pero esa no era la forma en la que Daniel aprovechó la oportunidad de expresar sus convicciones. Él fue firme. Él fue obediente. Siempre. Siempre buscó la gloria de Dios. Daniel estaba en un país extranjero. En el mismo corazón del imperio que acababa de destruir su tierra natal. Rodeado del mundo. Rodeado del mundo en su máxima expresión. Como muchos jóvenes posiblemente viven el día de hoy. Sin embargo, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Como dice Daniel 1.9. Daniel demostró la verdad de Proverbios 16.7. Que dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. No mantenernos firmes a la obediencia a la palabra de Dios hará que estemos en peligro. Pero si somos obedientes, no perderemos la protección de Dios. Confiando en Dios, Él cuidará de nosotros. Miremos a Daniel como un ejemplo de integridad inquebrantable. Estableciendo firmemente nuestros corazones en el temor del Señor. Como lo hizo Daniel. Seamos firmes. Seamos valientes en contra del mundo y lo pagano. Y viviremos una vida con integridad delante de Dios. ¡Suscríbete al canal!